¡Luchas! Venimos con todo en este 2022 La real pareja de Mini De Mini Superestrellas Por fin en México no se había dado Pero señores el día de hoy Hicimos dupla y vamos a ser pareja Por lo tanto promotores, señores Que quieran interesarse por Mini Rey Misterio Y Mini Vikingo estamos para servirles Pero otra cosa bien importante Queremos darle las gracias al público de la Arena San Juan Porque de verdad reconoce el trabajo De las Mini Superestrellas Al enfrentarnos contra Calibus y Australios Que son muy buenos rivales Le hemos platicado en diferentes sedes Donde te has presentado cada vez Haciendo más ruido Cada vez con mayor fanaticada de tu parte Me imagino contento por estos grandes pasos Y al lado de un experimentado Prácticamente 30 años del señor de la lucha libre Claro que sí Con un experimentado como lo es Mini Rey Misterio Pues contentísimo, agradecido con la vida Y yo creo que vamos a seguir dando de qué hablar Vamos a seguirnos preparando al 1000% Para dar las mejores luchas en cada función Y que la gente se vea satisfecha Como siempre un guía No solamente abajo del cuadrilátero Sino arriba Con un joven que viene picando fuerte Que se le han abierto las puertas poco a poco Pero siempre compartiendo esta experiencia Compartiendo esta sabiduría arriba del ring Mira claro, gracias a Dios Gracias por la sabiduría que Dios nos ha dado A cada uno de nosotros En este caso pues Me tocó apadrinar a este muchacho En la arena azteca Budokan Y desde ahí el muchacho ha pisado con pie derecho Y principalmente yo creo que le ha demostrado A cada uno de los rivales con los que se han prendado Que tiene con queso las enchiladas Por lo tanto vamos a dar mucho de qué hablar Así que sigan Ahora sí, síganos de cerca Porque vamos Más, más Qué más luchas que vamos a dar ¿Verdad Vikingo? Porque venimos con todo este 2022 Así que prepárense Llámense rivales chicos Y grandes, pesados Y flacos Gordos de como vengan Los vamos a recibir Vikingo importante Una dinastía que ha dado mucho De acá hablar en el 2021 El hijo del vikingo Siendo campeón de AAA Y tú haciendo poco a poco Esta parte Esta fama que Te has ganado con tu trabajo Y sobre todo Callando bocas De esa gente que muchas veces Critica Que por tu corta edad No deberías estar arriba Demostrando que se tiene El talento para estar Así es No, pues mi dinastía Ha demostrado Con qué tenemos Las enchiladas Y hemos dado De qué hablarnos Nos hemos reconocido Más por la república Y pues vamos a seguir Echándole ganas Y a prepararnos más Como siempre señores Muchísimas gracias Y que continúen los éxitos Muchas gracias a la tijera De verdad Siempre que nos hacen entrevistas Salimos satisfechos de ustedes Gracias 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 Gracias